ok video número 857 del curso de python seguimos adelante creemos un primer ejemplo de una aplicación fleta entonces vamos a decir aquí demo let punto pg ahí dentro vamos a pegar este código que nos dan de ejemplo copiamos aquí vale ya está en el portapapeles y pegamos dentro de este nuevo archivo python ok vale entonces entremos a la carpeta parte 19 ahí ya está el archivo demo flet punto pg y escribimos aquí python demo flet esperamos un segundo mientras se ejecuta la aplicación esta es una ventana del framework flet están básicamente dos botones que tienen digamos un icono y además contamos con un campo de texto cuando presionamos en el botón más hay un incremento unitario un decremento unitario cuando presionamos el botón menos esa es la aplicación es sencilla entonces hay una función que podríamos decir que es el punto de entrada tiene como parámetro una página cada ventana es una página las páginas tienen un título tienen una alineación observamos que dice center en el eje en el eje de principal creamos un campo de texto utilizando la clase text field el value inicial es cero la alineación del texto es a la derecha el ancho de ese campo es de 100 tenemos estas dos funciones que nos permiten decrementar reducir o incrementar aumentar el valor que hay en ese campo son funciones que corresponden al evento de pulsación y aquí tenemos lo que vendría a ser la disposición la colocación de es de dos botones de dos icon botón que tienen aquí dice que para el primer botón tiene el ritmo el icono de eliminar y para el botón de incrementar el botón at notemos que cuando se presiona que pasó acá cuando se presiona el botón de ritmo se llama la función menos clic esa función que tenemos en esta parte y cuando presionamos el botón de agregar se activa este evento esta letra e ese parámetro e representa la información del evento listo entonces ya por fuera de la función escribimos ft que es el alias para la importación de flet punto app y el target es esa función la que está escrita aquí es así de sencillo este es un primer ejemplo lo podemos subir al repositorio aquí que diga primer ejemplo de fleta ahí tenemos una demostración es la primera librería que necesitamos para poder trabajar en este proyecto la idea es crear una interfaz gráfica una interfaz gráfica que permita al usuario especificar una url denme un segundo que voy a crear una nueva vista aquí duplicó esta para crear un mockup wireframe listo lo renombramos parte 19 escribamos 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 aquí parte 19 extractor d cv con web scrap listo cuál será la apariencia de la aplicación entonces a ver a eso tendrá un título que podría ser extractor de csv desde html ese podría ser el título genérico para nuestra aplicación entonces aquí vendría la url como tal ok aumento el tamaño de la ventana en la altura y acá adelante me parece que sería digamos oportuno crear especificar hay un botón que diga consultar con consultar consultar y debajo tendremos otra etiqueta esto lo voy a reducir un poco la primera parte es la consulta no y luego tendremos un campo que diga aquí tabla en la etiqueta no y después un combo box combo box en donde básicamente se identifica la cantidad de tabla entonces ahí vendría 1 2 3 creo que así se agregan los datos la tabla 1 2 3 en el orden en que aparezcan en el documento html y y después un archi un botón perdón que diga exportar y aquí debajo una especie de tabla aquí vendría aquí vendría aquí vendría voy a colocar tabla es un texto de referencia tabla con los datos encontrados y al final un botón puede ser aquí hay que diga descargar csv qué tal ese sería básicamente el mocap la vista que podemos utilizar para guiarnos en este desarrollo a ver aquí puedo aumentar el tamaño de hacer zoom esa sería la interfaz genial pienso que podemos dejar hasta este punto en el siguiente vídeo nos encargaremos de identificar las herramientas adicionales que necesitamos para obtener esa información la extracción entonces si dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima